El Dell XPS 13 se ha convertido en un referente en el mundo de los portátiles Windows en los últimos años. Su éxito se debe principalmente a su impresionante pantalla de aspecto de radio 1610 con resoluciones hasta 4K y un brillo de hasta 500 nits, que ofrece una experiencia visual excepcional. Además, el diseño compacto con marcos delgados lo hace súper atractivo estéticamente, además de, cómo no, súper portátil. A modo de resumen, en términos de rendimiento, ofrece una variedad de procesadores Intel Core hasta 32 GB de RAM y opciones de almacenamiento SSD de hasta 2 TB, lo que garantiza un rendimiento rápido y súper fluido. La conectividad Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0 son ventajas adicionales y a la tecnología Dolby Vision HDR mejora mucho la calidad de la pantalla para una experiencia de visualización mejorada, especialmente para contenido multimedia. Sin embargo, uno de sus inconvenientes es la disponibilidad de solo dos puertos USB-C, uno en este lado y otro en este. Uno es Thunderbolt 3 y el otro USB 3.1 de segunda generación, que podría ser insuficiente para algunos usuarios que requieren más opciones de conectividad, pero creo que eso no es algo imposible de solucionar, ya que con cualquier replicador de puertos como este se puede solucionar el problema por poco más de 10€. Esto me costó 11€. Os recuerdo, amigos, que si os está molando el vídeo, no dejáis de suscribiros y darle a la campanita. Si os está gustando mucho el portátil, recordaros que lo tenemos en la web InfoComputer más barato que en ningún otro sitio. Os dejo el enlace por aquí debajo. Y ahora, seguimos con el vídeo. El equipo, obviamente, es portátil. Y su peso de 1,2kg en los modelos con pantaleno táctil y de 1,27kg en los que sí cuentan con ella, no lo coloca en la categoría de portátil y ultra ligeros, pero casi. Realmente, esto es una apreciación mía. Creo que el hecho de que un portátil pese 900 gramos o 1,2kg no lo veo un impedimento o no para determinar si es un ultra ligero o no. Es un poco absurdo. No dejan de ser solo un poco más de 1kg y es un equipo que realmente puedes llevar a cualquier lado y lo puedes meter en cualquier sitio. Cuanto a los componentes del XPS 13, los procesadores disponibles van desde el Core i3 de décima generación G1, con las configuraciones básicas, hasta los Core i7 de décima generación en las generaciones, por así decir, un poquito más ambiciosas. Estos procesadores tienen un TDP de 15W de Intel, lo que los hace adecuados para tareas generales, pero no para cargas de trabajo superintensivas. En cualquier caso, para las tareas del día a día, cualquiera de nosotros es ideal. La potencia gráfica tampoco es nada destacable. Repito, no es un portátil adecuado, sobre todo para jugar, aunque las gráficas integradas de Intel eRi Plus en el Core i7 pueden llegar a manejar algunos juegos poco exigentes de manera más o menos decente. En cuanto a la conectividad, se echa de menos la presencia de puertos USB de tipo A convencionales, pero deslo compensa, por así decir, proporcionando un adaptador USB A a tipo C. Por otro lado, ofrece soportes para Wi-Fi 6 y Bluetooth 5 como parte de la certificación Project Athena de Intel, lo que significa una conectividad inalámbrica avanzada. Otra ventaja a tener en cuenta es la presencia de dos puertos USB-C, como ya comentaba antes, con la interfaz Thunderbolt 3, que permite la conexión de gráficas dedicadas externas a través de una caja e-GPU. Esto realmente te da una posibilidad de poder mejorar significativamente la potencia gráfica del portátil cuando sea necesario, lo que es una buena noticia para que quieran, por así decir, un poquito más de rendimiento a la hora de jugar a cualquier cosa. Nosotros lo hemos intentado, pero realmente creemos que no es una buena opción porque tienes que gastar un montón de dinero en el soporte, otro montón de dinero en la gráfica y realmente no es demasiado buena idea. De todas maneras, en términos de diseño, el cambio más destacado en la adopción del formato de pantalla de 1610, en lugar del tradicional 16 novenos. Esto se traduce en una pantalla ligeramente menos panorámica, pero con una mayor resolución vertical, lo que permite mostrar mucha más información en esas dimensiones. La reducción de los marcos, especialmente en la inferior, ha contribuido a este cambio y ha llevado a una diagonal de pantalla de 13,4 pulgadas frente a las 13,3 de los modelos anteriores. Esto resulta un mejor aprovechamiento del frontal del portátil con un 91,5% del total ocupado por la pantalla. La pantalla realmente está bien calibrada, pero puede parecer un poco saturada, lo que junto con el brillo puede ser problemático en presencia de reflejos exteriores a pesar de la capa antirreflejo. La pantalla sigue la herencia de las pantallas Infinity Display de Dell y ofrece una respuesta táctil que puede ser bastante útil en varios flujos de trabajo, aunque el dispositivo no se puede convertir en una tableta debido a su diseño, solo llega hasta aquí, o sea, no da más, así que tiene un diseño de portátil más o menos tradicional. Los modelos que cuentan con pantalla táctil y resolución de 4K ofrecen una interfaz visual con un nivel de detalle bastante bueno, aunque la alta resolución puede requerir en que tengas que escalar o reescalar la configuración de la pantalla de Windows 10 o de Windows 11, sobre todo para evitar que los elementos visuales de la pantalla se vean sumamente pequeños. Lo típico es que tienes que hacer un poco más de zoom, ponerlo a 150 para que se vea bien. En lo que respecta al diseño del chasis, se mantiene la alta calidad que caracteriza a los productos de Dell, con un chasis de aluminio, lo que combina a la perfección con la distintiva textura de fibra de carbono en la zona del teclado. Esto no solo agrega un toque, por así decir, de elegancia, sino que también proporciona una experiencia táctil más cálida y confortable durante su uso. En lo que respecta al diseño exterior, se mantiene el icónico formato de cuñas que caracteriza a la serie XPS. Sin embargo, es importante mencionar que las opciones de conectividad se han reducido bastante en este modelo. En esta configuración se incluye solo en los puertos USB-C que hemos mencionado, uno aquí y otro aquí, y aquí tenemos un lector de tarjetas microSD y el puerto de auriculares mini jack que podemos encontrar en este lado. Nosotros lo hemos probado a cargar en los dos puertos y la verdad que carga sin problema, así que por opción de comodidad lo puedes enchufar por este lado, o si en otro momento te viene bien enchufarlo por otro, también lo puedes hacer. El teclado se extiende a lo largo de todo el equipo, como estáis viendo, aprovechando al máximo todo el espacio, gracias a la reducción de los marcos. Las teclas han sido diseñadas con un formato un poquito más amplio, destacando por su ergonomía y disposición intuitiva. Aunque puede generar un pequeño sonido al escribir en comparación con otras generaciones anteriores, brinda en conjunto una buena experiencia de escritura y sonido que realmente es bastante bueno. El portátil en sí ofrece un teclado que es retroiluminado, con dos niveles de intensidad y un lector de huellas dastilar integrado que comparten funciones con el botón de encendido del equipo. A pesar de la ausencia de serigrafía en este botón, su utilidad es bastante indiscutible, simplificando por así decir el proceso de encendido y autentificación del dispositivo cuando entras tú. El botón es este, no pone nada, pero bueno, lo sabes tú que es lo importante. En cuanto al touchpad, que yo nunca he sido gran fan, a pesar de su crecimiento en tamaño del 17% con las generaciones anteriores, no alcanza por así decir las dimensiones de un touchpad en portátiles mucho más grandes, pero destaca por su respuesta precisa y su plena compatibilidad con los gestos de Windows 10 y Windows 11. También es relevante destacar que la ubicación de la cámara web, lógicamente, ha sido un poco mejor ubicada u optimizada, y ahora se encuentra en la parte superior del marco y es plenamente compatible con la avanzada tecnología de reconocimiento facial de Windows Hello. Esto brinda mayor seguridad y facilita sobre todo el acceso al dispositivo. Los procesadores Intel Core de décima generación ofrecen un rendimiento decente, pero las diferencias con la generación anterior no son tan acusadas como podríais esperar. Sin embargo, el rendimiento del almacenamiento fue bastante, bastante bueno, con velocidades de lectura de 3.326 Mbps y de escritura de 2.248 Mbps. El software incluye Windows 10 o Windows 11, pero también presenta herramientas útiles como el cliente de Mobile Connect de Dell, que permite gestionar funciones del móvil desde el portátil, y My Dell, que proporciona, por así decir, información sobre el sistema y los tutoriales, además de Dell Power Manager, que permite ajustar tanto el rendimiento como la refrigeración de los pequeños ventiladores que lleva. En relación a esta característica, un aventaja importante es la gestión de la temperatura del ruido, ya que los ventiladores rara vez notan mucho que se activan, incluso cuando estás haciendo tareas un poquito más intensivas. La duración de la batería es bastante sólida, superando las 8 horas en sesiones de trabajo cuando lo hemos estado probando. En general, el Dell XPS 13 es un equipo excepcional, con un diseño y una pantalla bastante impresionante. Aunque el rendimiento de la CPU y la GPU no es especialmente destacable, debido a que está más enfocado a tareas del día a día, sigue siendo una opción muy válida para usuarios que buscan una experiencia de usuario premium y una excedente calidad de la pantalla. Y así que, nada más, queridos amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Recordad que lo podéis encontrar en la página web de InfoComputer. Cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier cosilla, aquí abajo en los comentarios. Hasta luego.